Lo único que tiene que hacer la iglesia para hacer de influencia su nación, porque hay naciones que tienen un gran porcentaje. Estuve en una entrevista con Agustín Laje y él se sabe de memoria, él es un hombre muy inteligente, de memoria los porcentajes de cristianos en cada nación. Por ejemplo, él me decía, en Guatemala el 50%, en Chile crecía el 20%, y así me mencionó varios países. Pero, con un porcentaje tan grande como un 50%, con un porcentaje tan grande como un 20% de una nación, esa nación debería estar mejor. Deberían haber las consecuencias del Evangelio. Las consecuencias del Evangelio es la familia unida, integridad en los negocios, las nuevas generaciones bien atendidas, los matrimonios, la paternidad, la economía. El Evangelio tiene consecuencias buenas, las tiene. Donde está la palabra de Dios hay fruto, hay bendición, estamos llamados para dejar herencia y legado de generación en generación. Porque si hay un porcentaje tan alto de iglesias, porque hay países que no están reflejando las consecuencias del Evangelio. ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? Yo creo que, primero dejar de ser una iglesia que aparenta, para ser una iglesia verdadera. El trigo y la cizaña es muy parecido, crece juntas, es muy parecida, muy similar. Pero una tiene solo apariencia, la otra tiene semilla, tiene fruto. Cinco tenían sus lámparas encendidas, cinco tenían sus lámparas apagadas. Entonces la iglesia hoy tiene número, pero no tiene eficacia. ¿Por qué no tiene eficacia? Porque muchos de esos números solo son apariencia. La gente dice, soy cristiano con su boca, pero con su vida diaria no refleja su cristianismo. ¿Y cómo se cambia eso? Yo creo que el único que trae convencimiento a una persona es el Espíritu Santo. ¿Pero tú no crees que eso es responsabilidad nuestra de los pastores? Los pastores tienen la tarea de denunciar lo que está mal, de corregir, de instruir. Hay que estar. Muchos de nuestros mensajes en los días de hoy están más enfocados hacia un mensaje triunfalista que un mensaje de cambio de vida. No estamos predicando la verdad, la palabra, como hemos creado un producto. Así es. Yo creo que la falla que la iglesia está teniendo por criar tanta gente que aparenta, pero no lo es, es estar en el mensaje. El mensaje de que no importa cómo tú estés, el Señor te ama igual. No importa, ven cómo tú estás. El Señor te recibe cómo estás. El Señor te recibe cómo estás. Pero no permanezca como estás. Entonces mucha gente recibe a la gente en la iglesia con ese discurso, está todo bien, siga con su vida normal, el tiempo va a ser la obra, y no es así. Necesitamos más sal, necesitamos más luz, necesitamos más profetas que confronten lo que está mal, que direcione a la gente hacia lo que está bien. Porque cuando la iglesia cumple bien su función, se refleja en la sociedad.